Gracias a todos y a todas las voluntarias que se van a pasar aquí el fin de semana trabajando y echando una mano para que salga adelante, a producción, en fin, a toda la gente que hace que esto sea posible. Creo que es un encuentro muy especial para todos nosotros y todas nosotras, cada año encontrarnos en esta fiesta, en este día, este año, en estos dos días. Y bueno, pues vamos a dar comienzo con una mesa en la que vamos a hablar de muchas cosas, de movimiento ecologista, de un modelo económico alternativo, sostenible, de cómo dar encuentro a las luchas sindicales y a las luchas por un medio ambiente más limpio, más digno y más respirable y contamos con ello para una mesa, como se suele decir, aunque sea un tópico, es verdad, una mesa de lujo. Creo que podemos decirlo sin ningún miedo, bueno, pues por el currículum, la trayectoria y la experiencia de las personas que hoy nos acompañan aquí. Tenemos a Martín Vilar, dirigente y cofundadora de la Francia Insumisa, con una amplia trayectoria que arranca desde los sucesos de mayo del 68, fue también concejala en el Ayuntamiento de París y diputada. Corregidme si me equivoco en algo, ¿eh? Tenemos a Lorena Gil, diputada autonómica de Podemos, que ha llevado al Parlamento asturiano cuestiones como la lucha contra la planta de asfalto de priorio o en defensa, por ejemplo, de los puestos de trabajo de Duro Felguera. Y contamos también con David Rivas, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid y con una dilatada trayectoria como activista en el movimiento ecologista y en el asturianismo. ¿Autónoma o Complutense? Perdona. Autónoma, bien, vale, vale. Estoy bien. Bueno, creo que además estamos en el lugar ideal para hablar de todo esto, pues porque, como sabemos, en Asturias estamos padeciendo en los últimos tiempos, bueno, pues desde hace muchos años, ¿no? Pero creo que las alarmas suenan últimamente demasiado a menudo los problemas relacionados con la contaminación del aire, especialmente aquí en Sison y también, bueno, pues en Avilés, que es de donde yo soy, ¿no? Y creo que hablar de medio ambiente, hablar de ecología, hablar de un modelo económico alternativo, un modelo productivo alternativo, es ya hoy en día una cuestión de urgencia social. Voy a empezar haciendo unas preguntas a cada uno de los ponentes, de las ponentes y, bueno, tratar de tener una mesa dinámica y en la que vamos a aprender mucho, estoy convencida de ello. La primera pregunta es para Martín, nuestra invitada francesa, que nos cuente un poco qué es lo que está pasando en Francia, un poco de, bueno, tu punto de vista sobre la coyuntura política actual, sobre las políticas que está desarrollando Macron, sobre las posibilidades de que la contestación social reviertan o se proyecten en una alternativa política progresista alternativa y, bueno, pues un poco el punto de vista de quienes lo estáis viviendo nos interesa mucho porque os miramos de cerca. Gracias, Tania. Bueno, voy a hablar en castellano, les pido disculpas por los errores que puedo cometer, pero es más simple que hacer traducción. Bueno, ustedes saben que la elección presidencial en Francia se hizo en el mayo del 2017 y que salió electo Emmanuel Macron, que era ministro de Economía de François Hollande, François Hollande del Partido Socialista, que fue presidente durante cinco años. Bueno, el Macron ya había empezado como ministro de un presidente que se dice socialista a empezar con la economía liberal. Bueno, no es nuevo, gobiernos anteriores también. Por él, por ejemplo, y eso se ve en la relación con la ecología, por ejemplo, lo que hizo fue promover los autobuses en Francia, lo que existía muy poco. Hasta el momento, bueno, tenemos una red de ferrocarriles, o teníamos una red de ferrocarriles muy importante, y entonces no se daba competencia con líneas de autobuses. Bueno, el Macron, como ministro de Economía, empezó con eso, quebrar toda la economía del ferrocarril para aprovechar y permitir estos autobuses, que es un desastre ecológico, porque, bueno, por supuesto que poner más autobuses en las rutas, bueno, es muy malo para el clima. También, como ministro de Economía, participó de una ley que fue una ley de destrucción del código del trabajo. En Francia teníamos, tengo que aprender a hablar del pasado, teníamos un código del trabajo que protegía bastante bien a todos los trabajadores, o sea que el código del trabajo era lo mínimo, se aplicaba a todos los asalariados, y después uno podía tener acuerdos de rama más favorables, y después acuerdos de empresa más favorables. Bueno, entonces lo que hizo el gobierno de Holanda, fue quebrar todo eso y permitir que a partir de ahora sea posible tener acuerdos de trabajo en las empresas que sean menos favorables que el código del trabajo. Entonces, bueno, es un desastre total, por supuesto, porque permite a los patrones cambiar el sueldo, cambiar el tiempo de trabajo, las condiciones de trabajo, todo eso. Al nivel de ecología, hay que decir que el gobierno de Holanda no hizo casi nada, o en realidad. Bueno, entonces Macron, bueno, decidió presentarse como candidato de la izquierda y de la derecha, o sea, ni siquiera de la izquierda, ni siquiera de la derecha. En Francia, cuando alguien dice que es ni de la derecha, ni de la izquierda, decimos que es de la derecha y de la derecha. Y bueno, es lo que pasó al final. Bueno, él se hizo elegir porque en la segunda vuelta fue la vuelta contra la extrema derecha. Entonces ganó así. Bueno, y empezó de inmediato, en julio del 2017, empezó de inmediato con leyes que siguen destruyendo el código del trabajo, que siguen además a liberalizar totalmente la economía de Francia, que era uno de los países que todavía había logrado no conseguir que nada cambiara, pero había logrado proteger un poco todas las conquistas sociales que se habían dado después de la liberación de Francia, con el programa de la resistencia que se había aplicado, y hasta el momento, bueno, lo habían empezado a destruir un poquito, pero ya, ahora, bueno, está destruyendo todo. Entonces, el problema que destruye todo lo que es protección social, pero también destruye, bueno, la derecha, porque él tiene un programa de derecha, tiene un programa liberal, entonces la derecha no sabe qué decir, porque es lo que ellos no hicieron durante todos estos años, mientras todo el sindicato de los patrones lo pedía, entonces no tienen nada que decir. Destruyó el Partido Socialista, hoy día el Partido Socialista le dan al 6% para las próximas elecciones europeas, y puede ser que se dan mucho menos, incluso. Bueno, destruyó incluso de cierta manera a la extrema derecha, no la destruyó, pero la redujo por el momento, porque, bueno, como perdieron la segunda vuelta y que la candidata a Le Pen fue malísima en el debate, bueno, ahora tiene problemas. Entonces estamos con ese espacio político bastante destruido, lo único que siguen teniendo fuerza es la Francia sumisa, porque, bueno, es una fuerza nueva, entonces, bueno, no nos podían destruir porque aparecimos al mismo tiempo. Pero, bueno, el problema es que para luchar en contra de estas leyes, bueno, es muy difícil, es muy difícil porque a él no le importan los sindicatos, o sea, no trata de negociar, decide pasar cualquier cosa que pasa, incluso usando muchísima represión, por ejemplo, todas las manifestaciones que hay en Francia hoy día se enfrentan con una represión muy fuerte, muy fuerte, como, bueno, soy militante desde el 68, no le digo una idea, y nunca he visto ese nivel de represión. Además, y acabo, ya, hay mucha represión en las empresas, ahora están despidiendo a muchos sindicalistas, en cualquier empresa, no solamente en el sector privado, pero también en el sector público, lo que es muy nuevo, antes no lo hacían eso en el sector público. Y el problema es que en Francia tenemos una división sindical muy fuerte, tenemos, no sé, cinco o seis confederaciones sindicales nacionales, algo de las nacionales, y, bueno, unas más reformitas que otras, entonces es muy difícil construir un frente sindical, además ellos hacen como si no han cambiado el asalariado, entonces llaman a huelga en día de semana, y a manifestación en día de semana. El problema es que la gente ya no puede salir a la huelga por la represión, por la cesantía, hay una cesantía muy fuerte en Francia, por el hecho que la mayoría de los asalariados trabajan en empresas de menos de 50 asalariados, entonces es mucho más difícil, entonces todo eso hace que las manifestaciones de semana van los jubilados y los permanentes políticos y los permanentes sindicalistas, entonces ahí tenemos esa dificultad y por eso el año pasado no hemos logrado hacer retroceder el gobierno. Bueno, ahora, bueno, estamos, y acabo con eso, tenemos más esperanza porque, bueno, hubo un, Macron que estaba hasta 40% de buena opinión hasta junio, tuvo un problema con una, ¿cómo se dice? una fe, una historia que pasó en mayo con un miembro de su gabinete, que hubo un video que mostraba al tipo pegando a manifestantes, y pegando de manera muy fuerte, bueno, y ese tipo que era del gabinete del presidente llevaba insignes de policía a pesar de no ser policía, entonces, bueno, un compañero nuestro había logrado grabar esa situación y eso salió dos meses después, salió la, la prensa lo salió, entonces eso hizo un escándalo porque además otras cosas salieron alrededor de eso, entonces se armó un escándalo político porque se notó que el presidente estaba construyendo una milicia privada que él usaba como le gustaba usar, entonces ahí empezó a rebajar en las encuestas públicas y en fin de agosto quizás se dio en cuenta el ministro de ecología de Micho, Nicola Uro, diciendo que, bueno, no se puede hacer nada con este gobierno y que al final el problema es un problema de fondo que no se puede hacer nada con el liberalismo, entonces eso hace, y acabo con eso esta vez de verdad, que, bueno, a pesar de que sea muy difícil de movilizar a la gente, sobre todo el tema ecologista, en la calle, hay gente que se moviliza en asociaciones y todo eso, pero ahí sí, en la calle, sin fecha precisa, eso hace que mañana, que es el 8 de septiembre, que para nosotros, no es el día de Asturias, pero va a haber a nivel mundial, en varios países, un día para el clima, entonces parece que en Francia mañana va a haber manifestaciones muy importantes para el clima, en contra del hecho que el gobierno no haga nada y que, bueno, el nuevo ministro es un desastre, es un exverde, pero es capaz de aceptar cualquier cosa por todo lo que hizo hasta ahora, entonces la gente ya sabe que no es este gobierno para que va a hacer algo, entonces hay que luchar. Muy bien, muchas gracias. Que además es muy bonito esto de que el día de Asturias sea el día del clima, mira, puede ser algo bueno para hilar. Aterrizando precisamente en Asturias, sabemos que es una comunidad castigada desde hace años por el desempleo, por la falta de alternativas económicas, porque no se ha impulsado un modelo alternativo en todos estos años de desindustrialización y de pérdida de empleo, yo quería hacerle una pregunta a Lorena sobre esto, precisamente sobre este discurso que se nos lanza a veces con que la defensa del medioambiente choca con los intereses del empleo, choca con la posibilidad de crear empleo, esta especie de falsa dicotomía en la que nos meten o nos mete el discurso oficial de que tenemos que elegir entre morirnos de hambre o morirnos de cáncer, ¿no? ¿Es eso real? ¿No es real? ¿O qué alternativas hay para combinar empleo, salud, ¿es posible que ambos objetivos se retroalimenten? Bueno, cuéntanos un poco. Bueno, buenas tardes y gracias también por la invitación a participar en la mesa y en la folicia. Tengo que decir que me parece horrible esa dicotomía tal y como se plantea desde, se plantea así desde el mundo sindical, desde la patronal, desde el gobierno en muchísimas ocasiones y me parece terrible. O sea, nos están diciendo de qué prefieres morirte, de hambre o de cáncer. Literalmente, yo se lo he escuchado y lo hemos escuchado todos en muchas ocasiones. A mí, si me dan a elegir entre empleo y salud, me quedo con las dos y además creo que es posible. Quiero decir, yo creo que ese tiene que ser el mensaje. Es cierto que yo creo que en los últimos años, gracias a movimientos que se han ido organizando, pues por motivaciones muy concretas en ocasiones, hemos ido viendo cómo se está formando un movimiento que contesta precisamente a una contaminación que está presente y que el gobierno no puede ignorar ante la posible amenaza o miedo de deslocalización de grandes empresas que hoy en día son las que más contaminan en Asturias. Este debate lo llevamos teniendo desde hace bastante tiempo precisamente porque nos toca hablar de transición energética, un tema muy candente en los últimos meses, sobre todo, con las iniciativas que se han llevado al Congreso y también porque nos vemos ante las decisiones unilaterales de algunas empresas que deciden cerrar en este caso las térmicas que generan las térmicas de carbón que generan electricidad aquí en Asturias, en algún caso como Iberdrola con la central de Lada y el debate está ahí muy presente y también porque, bueno, hemos visto la contestación por ejemplo de los vecinos aquí en la calzada ante la contaminación. Antes comentabas la plataforma que se organizó contra la planta asfáltica de priorio. ¿Cómo encuentras entre la ciudadanía movimientos que se movilizan por, valga la redundancia, por una causa muy particular y que les afecta muy de cerca? Yo creo que tenemos que estar muy atentos precisamente a esos movimientos concretos que se están dando en la sociedad y que hacen que se movilicen cientos de personas. En el caso concreto por ejemplo de esta planta asfáltica de priorio que yo no sé si hay gente aquí que conoce el tema y que afecta al Valle de las Caldas donde se sitúa el balneario de las Caldas y que llamaba la atención que en un primer momento se movilizaran. Parece que solamente importaba que se pudiera construir una planta de asfalto y posiblemente una planta de hormigón allí donde en estos momentos hay una cantera que ya está contaminando. Parecía que solamente afectaba a los vecinos que tenían el boquete de la cantera a pocos metros de sus casas. Había vecinos que literalmente salían de su casa y a pocos metros caminando tenían un agujero del que en las últimas décadas se han estado recibiendo contaminación de todo tipo. Solamente se movilizaban ellos y lo comentaba porque, por ejemplo, con el tiempo consiguiendo la movilización gracias a los trabajadores del balneario de las Caldas como una empresa que vive de turismo de salud tarda en movilizarse pues no se sabe muy bien por qué pero finalmente se une gracias a unos trabajadores que entienden que eso puede ser el fin de una actividad económica en concreto en el valle pero sobre todo de salud para los vecinos y vecinas que allí viven. Entonces se encontraban con gente de todo tipo todos los vecinos y vecinas unidos en este caso por una causa común que les preocupaba y cuando en el Parlamento asturiano se plantea al gobierno si este tipo de plantas es el tipo de modelo industrial por el que apuestan simplemente contestan que realizan o llevan adelante una tramitación pues ante una solicitud que les llega de una empresa sin cuestionarse si realmente bueno además de saltándose la ley como nosotros quisimos dejar de manifiesto ahora mismo el ayuntamiento acaba de parar las licencias las ha parado por dos veces las licencias municipales para construir esa planta de asfalto y hay que ver qué ocurre con la planta de hormigón os cuento que se querían construir dos plantas dentro de una cantera sin tener en cuenta los efectos acumulativos es decir tú tienes una cantera ya construyes una planta de asfalto y el gobierno eso lo valora como si construyeras la planta de asfalto en medio de picos de Europa o sea no dentro de una cantera que ya está ocasionando contaminación en ese sentido el gobierno se pone de perfil no tiene un modelo político sobre industria no lo tiene en absoluto y en ese sentido pues bueno en este caso se daba adelante con un proyecto o se seguía adelante con un proyecto insisto saltándose una ley medioambiental que atentaba contra los derechos de los vecinos y de las vecinas y además atendiendo pues insisto a un modelo industrial que en este momento no tiene y no sé si me debo extender o probablemente me pueda extender después a mí me gustaría dar algunos datos yo creo que es importante conocerlos y decir que esos datos simplemente ponen de manifiesto una realidad que no atentan contra la industria asturiana y que hay medidas que se pueden exigir a las empresas que hasta ahora no se han exigido pues porque se creía que una forma de relacionarse con determinadas empresas más laxa más fácil permitía y además dándoles bueno en forma de subvenciones de fondos de ayudas sin pedir nada a cambio pues iba a resultar en que esas empresas permanecieran aquí y en que no se hubiera amenazado el empleo mientras tanto pues puedes dedicarte a no pensar en qué alternativa sería la adecuada para Asturias que evitara esa contaminación y ese es el problema la actitud absolutamente cómoda pues con lo que hay en este momento y ante evidentemente una posible deslocalización qué es lo que hay detrás qué es lo que hay detrás ante el cierre de las minas de carbón no se planteó en su momento o se planteó pero algunos decidieron mirar para otro lado mientras cerraban minas con o mientras tomaban esa decisión del cierre de las minas por otro lado se llevaban los fondos mineros sin pensar en un futuro porque parece que hasta que no lo tienes delante o tienes una fecha delante no actúas hasta que no te ves en esa situación algunos de los datos que a mí me parecen preocupantes en cuanto a contaminación por ejemplo tenemos que el 16,3% de los 137 millones de toneladas que las empresas emiten a la atmósfera en España al año sale de Asturias cuando la industria en Asturias solamente representa el 2% del PIB perdón nuestra economía tan solo representa el 2% del PIB estatal por ejemplo ese es un dato importante hay algunos más pero creo que no es cuestión de extenderme ahora mismo pero sí creo que un modelo alternativo un modelo productivo alternativo es posible y que insisto entre empleo y salud debemos quedarnos con las dos no nos tienen que poner ante esa dicotomía Muchas gracias Lorena gracias al público tan agradecido van a dar redundancia bueno y si en Asturias como decía Lorena no hay un modelo alternativo no hay un modelo que ponga digamos una economía verde como un objetivo vamos David un poco al ámbito estatal ¿cómo valorarías las primeras medidas o propuestas de Pedro Sánchez con respecto a las emergencias medioambientales si es que las hay si no las hay como las valoras también y bueno y si quieres un poco también reflexionar sobre lo que ha salido ayer este acuerdo de medidas de un poco de urgencia pues también adelante en primer lugar agradecer la invitación a estar en esta mesa y tengo que hacer primero una declaración de intenciones yo cuando estoy en una mesa redonda como estas en Asturias utilizo siempre la lengua asturiana pero si Martín ha hecho el esfuerzo de utilizar la española y no busca traductor yo por ella utilizaré también el español como lengua de comunicación y esto me lleva a algo que planteábamos antes y luego respondería a lo de Pedro Sánchez igual que nos dicen en Asturias permanentemente que mejor que estudiar asturiano mejor estudiáramos inglés por lo tanto los que nunca estudiamos asturiano todos sabemos inglés seguramente en Asturias como es el país más contaminado tendremos el menor paro de toda España pues no tenemos el mayor paro junto con Andalucía y Extremadura y la mayor contaminación con lo cual la dicotomía es falsa eso es evidente es un punto clarísimo en cuanto a lo de Pedro Sánchez bueno yo creo que no hay ninguna política ambiental clara hay muchas declaraciones e intenciones es verdad y la mayoría de ellas pues también o sea cuando las lees suenan bien pero claro cuando te ponen que esto lo va a llevar un ministerio que se llama de transición ecológica la ecología no transita lo que transita son las políticas ambientales son las políticas energéticas la ecología no transita esto es igual que si mañana tenemos un ministerio de la felicidad bueno se puede tener Orwell lo decía ¿no? vamos a ser todos felices porque el ministerio decreta que vamos a ser todos felices entonces no es verdad en medio ambiente yo no veo ninguna política que tenga sentido hasta ahora ¿por qué? porque cuando digo que tenga sentido no es que no tenga sentido programático que programático y lo tiene pero es que no hay ningún dato por detrás no sabemos muy bien a qué a qué se refieren la descarbonización por ejemplo yo sé que aquí en Asturias a hablar de descarbonizar y sobre todo una persona como yo que me considero nacionalista yo estoy de acuerdo con la descarbonización pero hay que saber qué significa la descarbonización cómo se debe hacer con qué criterios cuáles son la cadencia interanual y se puede ir a un pacto se puede ir a que la transición en lugar de 10 años sean 20 se puede ir a que haya una serie de elementos que contrarresten las políticas que pueden ser antisociales claro que lo puede haber pero la descarbonización no es una cosa discutible es una cosa inevitable si queremos mantener el modelo si queremos mantener el medio ambiente queremos mantener mínimamente los acuerdos de París tenemos que ir a la descarbonización es que no hay otra y eso lo tiene claro el gobierno lo que el gobierno no tiene claro es cómo hacerlo y a mí lo que piense el gobierno me da igual lo que quiero es ver un programa concreto y ese programa concreto no existe entonces esos son los problemas que tenemos es curioso el medio ambiente que afecta a todo el mundo solamente comparte lo mismo con otra política la educativa tampoco hemos visto ni un punto de educación grandes programas a mí me parecen bien si yo con el gobierno de Pedro Sánchez estoy de acuerdo en lo que dicen casi todo pero luego resulta que no concreta nada y qué es lo que pasa está apoyado por un Podemos que empuja un poquitín más pero poco y unos nacionalistas catalanes y vascos que el tema ambiental se la bufa al nacionalismo catalán y al nacionalismo vasco el medio ambiente siempre se le ha traído al pairo completamente fundamentalmente a los catalanes quizá los vascos por tener industria pesada han sido un poco más conscientes de lo que está pasando y además porque tienen contaminación transfronteriza que afecta al sur de Francia entonces yo creo que eso es importante luego también las políticas por ejemplo del diésel vuelvo a decirte lo mismo yo estoy de acuerdo pero van a hacer una política del diésel y a la semana siguiente ya no hay política del diésel entonces en el fondo me preguntas ¿cuál es la política que tienen desde el gobierno central? pues no lo sé porque el lunes dicen una cosa y el martes dicen la contraria yo sí sé cuál es la política del PSOE ambiental de los más viejos yo por ejemplo estuve en el consejo asesor de medio ambiente siendo ministro Borrell y siendo secretaria de estado Cristina Narbona y tuve muchos enfrentamientos con Borrell bueno es un individuo con el cual enfrentarse no es nada difícil pero tuve muy buena relación con Cristina Narbona y Cristina Narbona yo creo que es una mujer de las pocas políticas que hay en este país que sabe lo que se trae entre manos en medio ambiente pero claro está fuera del asunto es presidente ser presidente de algo es mejor ser presidente del Sporting que del PSOE entonces no tengo ninguna idea porque no hay estudios no hay estudios no sabemos a lo que tienen que hacer ¿cuánto hay que descarbonizar? a ver ¿cuál es el porcentaje que tiene que mañana bajar la térmica de helada para cumplir los criterios? ¿alguien lo conoce? ¿los diputados lo conocéis? el estudio existirá o no existe si no existe malo si existe y los diputados ni siquiera lo conocéis que voy a conocer yo que soy un pobre profesor de una universidad pública entonces la respuesta es después de todo este exordio que la verdad es que no sé lo que quiere hacer Pedro Sánchez en tema de medio ambiente bueno quizá quizá quizás un poco pronto todavía también hay que hay que romper esa lanza yo también quiero romper una lanza a favor de de lo que hacen nuestros compañeros de Unidos Podemos porque creo que las buenas noticias que tenemos de ayer no habría sido posible sin ese empuje y creo que son propuestas muy muy de urgencia y muy necesarias y muy realizables entonces bueno creo que que es una es una luz que estamos viendo que que esa senda puede continuar ¿no? en eso te voy a dar la razón vale genial ya que me metí con vosotros menos mal en ese punto te doy la razón menos mal entonces de esto hablaremos luego ahora primero os voy a hacer una pregunta a los tres pero de esto hablaremos luego quizá también sea un poco el momento de poner sobre la mesa cuáles son esas medidas de urgencia de medio ambiente no qué hay que hacer en dos años qué hay que hacer de aquí a unas próximas elecciones está el tema del impuesto al sol que bueno no es algo que evidentemente sea lo que ponga todas las soluciones pero que está ahí es rápido es fácil en fin de eso hablaremos luego ahora os voy a hacer una pregunta dirigida a los tres para ampliar un poco el marco sobre las estrategias que podemos llevar a cabo para unir las luchas en defensa del medio ambiente de la calidad del aire en definitiva que estamos hablando de salud porque cuando hablamos de medio ambiente una buena parte de lo que hablamos es de salud de salud pública cómo hacemos para unir estas luchas con las luchas sindicales seguramente la experiencia en Francia no es exactamente la misma que aquí yo creo que también es interesante conocer un poco qué relación qué relación existe entre medio ambiente y defensa del empleo en Francia y bueno qué estrategias qué discurso qué propuestas qué planteamientos hay que poner sobre la mesa para tratar de unificar un poco ambos objetivos empezamos con Martín y continuamos con el mismo orden una primera cosa yo estoy de acuerdo con una cosa que hay una urgencia absoluta al nivel del medio ambiente entre otros la cosa del calentamiento climático la cosa de la biodiversidad y de la calidad de los suelos bueno entonces como es una urgencia absoluta porque lo que está pasando es que no vamos a estar respetando el acuerdo de París ya no o sea el acuerdo de París es tenemos que hacer todo para que la temperatura no aumenta más de dos grados y si se puede de un grado y medio bueno en realidad por ejemplo este verano en Francia estuvimos dos grados encima de las ¿cómo se dice? de Moyen de las medias de los años pasados entonces ya ya estamos mal bueno y el problema hay una nueva conferencia internacional para el clima en Polonia en diciembre bueno Polonia es un país que tiene muchas minas también tiene mucho carbón entonces es poco probable que haya progresos en eso de la salida de todo lo que es carbón bueno y el problema es que hay urgencia o sea cada vez que postargamos las decisiones significa que va a ser mucho más difícil cuando va a ser necesario tomarlas bueno entonces bueno por eso que la ecología debe ser el centro de todas las decisiones de todos los proyectos políticos y económicos entonces ¿cómo hacemos para unir esa cosa del medio ambiente y la cosa social? primero bueno nosotros en Francia y Jean-Luc Mélenchon lo dice siempre bueno hay un interés general de toda la humanidad porque la cosa de la evolución del catástrofe ecologista bueno es válido para todos ¿cierto? ¿cierto? pero no todos viven la cosa de la misma manera porque los ricos tienen posibilidad de arreglarse para que sea un poquito menos posible para ellos ¿no? mientras en general son los pobres que soportan todas las contaminaciones peores bueno todo eso entonces hay una diferencia de intereses a pesar de que hay un interés general humano en hacer que no vayamos más allá de bueno ya los dos grados es poco posible pero de los tres grados bueno entonces ¿cómo hacemos para que eso de la bifurcación nosotros no decimos transición sino bifurcación de la bifurcación ecologista no sean los pobres que la pagan porque esto el enfoque bueno ¿no? entonces tenemos que proponer un proyecto que parte de las necesidades de los más pobres incluyendo la cosa ecológica para que sea para todos porque si si nos vamos de los que tienen más bueno eso sabemos que son los pobres que van a pagar bueno en Francia la situación es un poquito diferente porque tenemos un movimiento ecologista desde hace muchos años entonces si al principio también nos decían lo mismo bueno pero eso es en contra del empleo hoy día es un poco un poco diferente los sindicatos incluso la CRT la Confederación General del Trabajo que es el sindicato que está más presente en la industria incluso la CRT empezó a reflexionar sobre esa cosa de la ecología por ejemplo su rama de la química empezó a hacer propuestas para salir de ese tipo de química que tenemos hoy día por ejemplo una planta de siderugía de ArcelorMittal la CGT la sección CGT construyó un proyecto para tener una siderugía menos sucia porque todavía necesitamos siderugía no la podemos cerrar la planta la necesitamos incluso para la ¿cómo tú decías? para todo eso necesitamos entonces el problema no es de cerrarla para mandarla a otro país país del sur donde no hay normas es todo lo contrario que tenemos que hacer tenemos que pelear con todos los trabajadores de todos estos sectores de industria para imponer a los patrones normas de medio ambiente y que a partir de eso esas normas sean normas en todo el planeta o sea así bueno y para concluir bueno nosotros entonces decimos bueno hoy día con esa urgencia hay una sola solución pero es usar planificación ecologista hablar de planificación en Francia no es muy difícil porque hubo un comisariado al plan a la salida de la guerra entonces cuando uno habla de plan no piensa en la Unión Soviética entonces lo podemos hacer y entonces hay que hacer eso para justamente organizar la salida del modelo productivo actual que es un desastre total que sea para el planeta o para los seres humanos entonces bueno es un poquito igual al nivel de la agricultura porque las las primeras víctimas en la agricultura son los campesinos y en primer incluso son como se dice viticultores viticultores son los que son las primeras víctimas son los que tienen más cáncer entonces o trabajamos con ellos nosotros tenemos un sindicato que es un sindicato justamente que defiende una agricultura biológica que es en contra del sindicato mayoritario bueno o trabajamos para otra agricultura además una agricultura local o si no bueno los campesinos caen enfermos y los consumidores también entonces tenemos intereses comunes entre campesinos y consumidores tenemos intereses comunes entre trabajadores de la industria y todos los otros ciudadanos para que no tener industria que sea mala para la salud para los trabajadores y para los habitantes bueno voy a acabar así a ver si retomo comentabas antes sobre esas estrategias para unir esas luchas medioambientales con las sociales yo creo que el problema de la articulación social y antes comentaba algo en ese sentido está más en detectar los problemas que movilizan a la ciudadanía sin quizás compartimentarlos yo creo que es más interesante desde ese punto desde ese punto de vista hablábamos antes yo antes daba un dato solamente sobre emisiones de la gran industria pero hay un dato y esto va un poco en relación a lo que comentaba Martín que en Francia quizás en el pasado hace unos años no sé hace cuánto tiempo pero quizás no había una preocupación ciudadana por la contaminación y con el paso del tiempo eso va calando no va calando solamente en sectores ecologistas sino en los vecinos y vecinas que se ven afectados pues por esa contaminación ven afectada su salud y así lo denuncian así se organizan colectivamente y entonces yo me preguntaba ¿cuánto tardará esto en ir a más aquí también? yo creo que aquí ha habido un incremento en la preocupación de la ciudadanía y creo que esto va a ir a más porque los datos nos llevan a eso el que sigue queriendo ocultarlos o al menos creo que los ve pero sigue queriendo ocultarlos espero que se vean desde es el gobierno asturiano y no lo hace obviamente pues por ese creo que ese temor a esa posible deslocalización de empresas y luego también a que vienen a decir algo así como oye pero si nosotros tenemos aquí un eslogan de turismo en este paraíso ¿cómo que me estáis contando que hay contaminación en Asturias? ¿cómo es posible que la zona central de Asturias que concentra el 80% de la población tenga una de las tasas de contaminación más altas de toda Europa? ¿cómo es posible? entonces cuando cuentas eso es ¿cómo combinas una cosa y otra? y parece que para ellos eso daña la imagen de Asturias y cuando tú además hablas de este tema te acusan de dañar Asturias en su conjunto porque no se quiere reconocer esa realidad pero la realidad pues va aflorando y yo creo que cada vez se está haciendo más palpable si es que ya no quiero decir casi casi no lo puede ser más pero realmente hacen falta yo creo esas movilizaciones que se hacen más visibles cuando no solamente está el movimiento ecologista sino que en ellas participan vecinos y vecinas afectados como decía antes a mí me parece yo cuando hablo o cuando hablamos de la lucha sindical aquí en Asturias yo recientemente hubo una charla sobre este tema también en Avilés que yo no pude asistir y había una cuestión que yo decía seguramente salga este asunto y efectivamente creo que fue así en ese sentido y es algo que a mí me gustaría recalcar cuando hablamos cuando se habla de un modelo alternativo de cómo cuál es la base para tener un modelo económico diferente en Asturias y cómo podemos evitar precisamente estas grandes esta gran industria que contamina se piensa solamente en la industria que la industria al fin y al cabo representa el 20% de nuestro PIB pero creo que se piensa insisto en la gran industria en las electrointensivas en la industria manufacturera que son las que más contaminan pero no se piensa en otro tipo de tejido económico alternativo que yo creo que igual hablamos después de ello y que podemos pensar un poco más en eso pero tengo la sensación que cuando se habla de industria pensamos solamente en eso creo que hay que pensar en ese modelo alternativo que probablemente aquí también llegue el momento en el que cuando tú trasladas un problema como el que hablábamos antes en este caso de la planta asfáltica de priorio desde un sindicato no te digan pero cuántos empleos se van a ver afectados y dices tú bueno cuántos empleos se podrían generar si no hubiera esa planta ahí y si fuéramos por otro lado en un tejido económico diferente en esa zona esa es la primera pregunta que se plantea sin pensar en lo alternativo porque claro implica también quizás un medio plazo porque no se ha estado pensando en ello ni se está pensando en ello hasta que no se ve la fecha de fin de cierre que es lo que yo creo que pasa con la minería hasta que no lo tienes encima no piensas y dices ¿y ahora qué? y ahora qué pues igual necesitas un poco más de tiempo para dar esas alternativas entonces yo también confío en ese momento en el que también desde el sindicalismo desde el gobierno desde la patronal se tome no sean solo grandes ideas o ideas como tú comentabas antes que están sobre el papel pero dices ¿pero cómo? y no solamente hablamos de un calendario de fecha sino que tiene que haber un contenido más específico yo creo que a veces hay miedo a dar el contenido o a pensar en el contenido a debatirlo y yo creo que cuando se va al detalle todo el mundo se echa hacia atrás porque hay miedo a un planteamiento que puede que no que sea arriesgado yo creo que siempre va a haber un riesgo pero que hay que intentarlo porque obviamente en esta situación no podemos perpetuarnos hay un fin de cierre para la minería y hay un problema con la contaminación que hay que abordar sí o sí bien vamos a ver hay una diferencia entre Francia y España muy clara y es que los grandes dirigentes de Francia salen todos de la escuela de otros estudios políticos y de la administración y aquí salen del CEU y de ciencias empresariales eso claro entienden la planificación de una forma diferente ¿y por qué lo entienden de una forma diferente? porque en el año 60 en el año 60 en Francia las escuelas de minas se fueron transformando en escuelas de medio ambiente en el año 60 la crisis también aquí pasó y esa transformación no se hizo entonces claro resulta que tú decías lo de que la minería va al cierre sabemos que va al cierre desde el año 69 esto no viene de ayer y aquí entramos también en el tema del sindicalismo aquí hemos tenido un sindicato verdaderamente chantajista con el cuento de las pensiones y de los puestos de trabajo que lleva chantajeando 30 años para saber para acabar en los tribunales de justicia con todo lo que estamos sabiendo entonces todo ese tipo de cosas hay que verlas así que la minería va al cierre se sabe desde los años 60 desde que el petróleo llega al punto máximo de su precio y comienza luego la crisis y comienzan las porque no hay un salto carbonífero hacia las energías alternativas pero bueno el último estudio de la Unión Europea al menos último yo conozco dice que por cada puesto de trabajo que se pierde por criterios ambientales se generan 2,3 evidentemente no son inmediatos el minero que deja de estar en la mina o el tipo que está en una térmica el lunes no va a estar trabajando en algo ambiental el martes eso ya es evidente con lo cual vamos a ser sensatos y sinceros toda política ambiental provoca un primer impacto de desempleo eso tenemos que verlo así ahora bien si cuando cerraron los astilleros por problemas comerciales se buscaron medidas sociales para amortiguar cuando se cerraron la minería por problemas comerciales se hizo lo mismo bueno porque por problemas ambientales no se va a buscar el mismo proceso aquellos sectores que queden desprotegidos por políticas ambientales que sean protegidos por políticas sociales hasta que se pueda reformar de nuevo el mercado laboral pero es que la política ambiental es a la única política a la que se le pide que sea neutral y no la política ambiental no es neutral si tú mañana cierras la PVC que yo estoy convencido que Europa tarde o temprano prohibirá el PVC evidentemente los trabajadores del PVC se enfrentan al desempleo pues habrá que tener previsto una política social para amparar a los trabajadores que cierran por motivos elementales como se hizo con otros trabajadores pero cuando se cierra por problemas ambientales se exige que al día siguiente estén empleados o que no haya repercusión eso es tremendamente lesivo para el medio ambiente es algo de cuestión de común tenemos por ejemplo decía Lorena muy bien que la industria asturiana siempre pensamos porque tenemos una obsesión en la gran industria tenemos una industria de bienes de equipo en Asturias solo comparable a la que tiene Euskadi y es una empresa muy tecnificada muy tecnológica con alta cualificación y relativamente poco contaminante bueno pues esa es la vía que tiene que ser la transición industrial aquí si hay transición porque en los sectores si se transita no en las no en las ciencias que la ecología es una ciencia se transita en los sectores se puede hacer y voy a poner un ejemplo con lo que decía Martín muy muy apropiadamente sobre el tema entre los trabajadores y el medio ambiente o si queremos utilizando el lenguaje que algunos consideran muy antiguo la relación entre deterioro y clase social la mayor parte de aquí seréis de Sisión y la mayor parte de aquí conocéis Bilbao bueno ¿dónde vive la alta burguesía en Bilbao? en Neguri y en Sisión en Somió ¿dónde está la ciudad burguesa? en el ensanche en el ensanche que está antes de la ría y en el caso de Sisión todo el entorno desde el parchís hasta calle Corrida hasta el ayuntamiento ¿dónde está el barrio antiguo? en el centro porque se llama río pesquero el bocho de Bilbao Cimavilla en Sisión ¿dónde está la industria? al oeste ¿dónde están los barrios trabajadores? un poco más al oeste dices hombre cuando dos ciudades que crecen en la primera revolución industrial que crecen con los mismos criterios industriales que crecen a la misma vez se comportan igual en su crecimiento urbano ¿habrá alguna razón? claro la razón es que el viento dominante en el Cantábrico es el nordeste por lo cual cuanto más al oeste más contaminación y cuanto más al este menos contaminación es decir en el siglo XIX ya sabían cómo organizar una ciudad para que la mierda ambiental le cayera a los que tienen que caerles y eso eso nos ha llevado a todo el problema urbanístico que tenemos por ejemplo en esta ciudad todo el problema de los astilleros todo el problema de la nueva reindustrialización todo el problema del conflicto entre industria y espacios urbanos todo el conflicto claro ¿cómo vas a vender bien unos pisos en Poniente cuando a 100 metros tienen una empresa contaminante? claro cuando les tocaba a los enatado yo no era problema pero cuando les toca a los que compran un piso en Poniente en el edificio no sé si se llama Goleta o Galeón o Carabela eso es evidente eso es precisamente lo que hay que retomar como decía Martín es decir el medio ambiente es un problema que afecta a todos y al primero que afecta es al más cercano bajar bajar los rímenes de contaminación lo primero que afecta es a mejorar la salud de los propios trabajadores de la propia empresa que contamina y eso baja costes laborales tanto públicos como privados es decir el coste sanitario que está provocando la contaminación es un coste brutal para la sanidad pública pero también para la sanidad de las empresas pero como no quieren ver ese tipo de cosas ni los gobiernos les obligan a que lo vean pues no sé habrá que hacerlo de otra manera pero en fin como no pongamos ahí guardias o fusiles y vayonetas a la puerta ese es el gran problema que tenemos mire yo yo doy clase en la facultad de economía en derecho y en ambientales los de ambientales me preguntan siempre lo mismo cuando yo les explico cómo funciona la economía me miran y me dicen pero ustedes los economistas de verdad piensan eso viven ustedes en el mundo de hoz como que el sistema económico es cerrado el sistema económico es un sistema abierto y cada cosa que hacemos lo hacemos deteriorando porque el trabajo significa deteriorar recursos y habrá que buscar una forma de que la economía circular sea lo más circular posible no que sea tan abierta como está y encima ustedes nos dicen que es cerrada creo que se me entiende lo que quiero decir y ya creo que me pasé del tiempo creo que vamos bien nos queda poquito para terminar pero bueno yo con este tema si quería aportar alguna idea como por ejemplo el hecho de pensar bueno aquí estamos aquí cuando hablamos de contaminación del aire en Gijón o en Avilés yo creo que hablamos de un problema muy concreto que es la industria pesada y que es el tema de Arcelor y bueno que si se nos va a ir Arcelor si presionamos etcétera bueno yo creo que hay una idea también que es aparte de lo que has comentado sobre los costes sanitarios que tiene para la propia empresa también la idea de que una empresa que invierte regularmente en mejorar sus infraestructuras para adaptarse a los estándares medioambientales que también se están pidiendo desde la Unión Europea etcétera etcétera es una empresa que a la larga va a tener mucho más valor y que a la hora de desmontar una empresa una fábrica ¿cuál desmontas? ¿aquella en la que llevo invirtiendo un montón de tiempo poco a poco de manera continua para ir mejorando o aquella en la que no he invertido nunca? Pues más fácil que primero desmanteles la fábrica en la que nunca has metido un duro y que tienes unas infraestructuras ya absolutamente desfasadas ¿no? Entonces que esto también el hecho de invertir en medioambiente significa modernizar también proceso productivo y significa darle más más valor a las propias infraestructuras ¿no? Bueno y luego matizar también una cosa si me permites porque dices que evidentemente todo o sea todo todo cierre va a generar ¿no? desempleo etcétera claro lo que pasa es que como comentaba Lorena es que aquí ha habido muchos años de dinero de fondos europeos ¿no? que bueno yo creo que eso lo sabemos todos que es o sea miras hacia atrás y dices por Dios ¿qué ha pasado con esto? es que claro ahora sí ahora es muy difícil de un día para otro es que llevamos muchos años en los que es la solución tenía que haber estado sobre la mesa y bueno y vamos a pasar a la última pregunta para ti David para Lorena precisamente muy relacionada con la que estábamos hablando cuáles son esos pilares de esas oportunidades para un nuevo modelo económico más alternativo más verde más sostenible más humano en Asturias ¿no? yo voy a sacar un tema porque seguramente no saldrá y además antes lo puso Martín encima de la mesa y creo que es importante que no se nos puede olvidar hablo del tren ¿no? del desmantelamiento del ferrocarril público en Francia yo creo que el transporte público es una de esas piezas fundamentales de motor para 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 el desarrollo económico y para qué desarrollo económico o sea para el desarrollo económico un tipo de desarrollo económico concreto un desarrollo social concreto ahora por ejemplo ahí en el Parlamento Europeo estamos trabajando en la Comisión de Empleo un informe sobre emisiones de CO2 en este caso de vehículos pesados que está es muy importante muy de acuerdo con sacar adelante ese informe y que salga lo mejor posible pero es que paralelamente lo que se está haciendo es desmantelar el tren que es el servicio más sostenible el servicio que más vertebra a nivel territorial el servicio público o sea el transporte público más seguro con menos accidentalidad etcétera 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 y además un transporte que genera un medio de transporte que genera empleo y que genera empleo de calidad si se mantiene bien y que yo creo que aquí en Asturias permitidme que introduzca el tema es una apuesta necesaria importantísima de futuro es decir cuando nos debatimos que salió hace poco la noticia de que se valora hacer un tercer carril en la Y bueno es que lo que yo creo que hay que hacer es que pasen menos coches por la Y y no pasan menos coches porque la gente tome conciencia del uso del automóvil pasan menos coches si a la gente se lo ponemos fácil o se lo ponemos más fácil para coger el tren es decir si el tren es más útil que el coche eso es muy sencillo si el tren te lleva de tu casa al sitio donde quieres ir más o menos hay trayectos continuos que se adapten a los tiempos de trabajo en servicios de calidad no hay retrasos etcétera pues al final digamos las ciudades se diseñan pensando en acercar a la gente al tren y no en alejarla en esos monocultivos de vivienda que es la última moda en urbanismo es decir al final se trata de pensar también en cómo hacer de ese un transporte útil dicho esto adelante con las propuestas para ese modelo alternativo bueno vamos a ver a mí la pregunta esta me gusta muchísimo porque yo soy un entusiasta del tren de siempre de siempre no no pero lo del tren es muy importante porque el tren no solamente condiciona el tema ambiental condiciona el tema urbanístico condiciona la forma de la movilidad condiciona un montón de cosas Asturias tiene la red de cercanías más importante de Europa por encima de Inglaterra y todos sabemos cómo está ha habido un acoso a las cercanías de una forma brutal toda la planificación de Asturias está hecha en función de la carretera y todo está hecha en función sobre todo del transporte de viajeros en Asturias gobierna el gobierno de Asturias gobierna ordenado por Madrid gobierna haciendo caso más o menos al parlamento pero comiendo con los de Alsa sistemáticamente Alsa gobierna Asturias hay un chiste aquí en Sision que todos el mundo sabréis que dice que bien está resultando la estación de Sanz Crespo es usted de Renfe dice no soy de Alsa pues es verdad están alejando a los trenes y los trenes precisamente lo que articulan el territorio ambientalmente y socialmente yo soy de los pocos economistas al menos que escribió artículos públicamente de Asturias que me opuse al AVE desde el principio el AVE es un atentado ecológico social y económico es una barbaridad y vamos a poner un ejemplo los grandes fabricantes de AVE son Francia y Alemania pues tienen menos kilómetros que España pero como son tan tontos si la tecnología es suya con lo cual no tienen que pagar por ella como son tan tontos de tener menos kilómetros que España que solo Japón tiene más que España y ahora tenemos la polémica yo tenía la esperanza de que algo bueno de la crisis es que el AVE no llegara nunca pero parece que va a llegar pues hay que pararlo en el consejo de Elena si meten el AVE hasta Gijón se acabó el ferrocarril convencional porque no hay sitio para el ferrocarril convencional y cuando el AVE tenga cubierto todos los espacios aparecerán lo que se llama en economía los precios sombra es decir el precio que se está pagando en este momento en AVE por viajar es un precio sombra se va a pagar el triple es un es un es un es un un sistema depredador ecológicamente depredador económicamente y antisocial porque es tremendamente clasista eso es el AVE que nos quiere entregar aquí y que todo el mundo está de acuerdo con el AVE bueno yo prefiero que no venga pero ya que va a venir al menos que paren la pola y que pongan una lanzadera para llegar además que incluso es absurdo tener un AVE que vaya a 40 por hora para parar en la pola y en Mieres y en Uvieu y en Sisión y como los llaneras se pongan chulos que son el consejo que más está creciendo dirá queremos unos yugones y dirán los desieros muy bien muy bien que yugones nos pertenezan nosotros eso es así eso es muy importante lo de ferrocarril es algo es algo importantísimo y luego que es lo que se puede hacer como tú decías lo de que esa vía lo que iba a venir mira yo creo que Asturias en el tema desde el punto de vista económico y ambiental tenemos dos soluciones fundamentales bueno dos soluciones que ya no son soluciones futuras tienen presente que son una agroindustria ambientalmente sostenible y una industria tecnológicamente cualificada y sobre todo un reto que tenemos es muy importante es mantener la cualificación profesional Asturias tiene una cualificación profesional elevadísima y la estamos perdiendo la estamos perdiendo ¿por qué? porque la gente está emigrando si el profesor se marcha ¿quién da clase? si el ingeniero se marcha y ya no está en la cabeza de una fábrica ¿a quién enseña? ese es el problema que tenemos y esa industria que tenemos esa industria que es muy potente la de bienes de equipo es una industria poco contaminante muy poco contaminante la que contamina es precisamente la que genera menos valor añadido sí, claro nos juegan la base de que es muy intensiva en mano de obra y claro el cierre de Arcelor o el cierre de bueno no sé ya para qué contar pero el cierre de Arcelor sería un impacto muy grave sobre la economía asturiana y sobre todo sobre la economía de todo el entorno de Gijón y Avilés pero la vía está por la otra y luego también por la modificación energética Asturias tenía una gran capacidad energética para hacer muchas cosas a mí por ejemplo me sorprende que en Asturias no se haya abierto el debate sobre la energía maremotriz yo no sé si es muy bueno o ni mala yo no soy un experto en energía pero me llama la atención que no se haya abierto el debate sobre la energía maremotriz que en todos los países que tienen un nivel de oleaje como el que tiene Asturias se está discutiendo repito yo no lo sé yo no sé si es bueno o malo pero me llama la atención que no se haya discutido nunca y en cambio se discuta siempre lo de siempre volver siempre a lo mismo volver siempre a lo mismo y luego el tema y además nos permitirá una cosa con una agroindustria ambientalmente sostenible con una industria tecnificada y poco contaminante y con una reforma energética haciendo de la necesidad de la virtud de la descarbonización podríamos mantener un mismo nivel de producción y productividad con menor población porque si no vamos a una economía tremendamente degradada y a la noche demográfica madre cuántas cosas yo voy a decir pero si hay que ir siendo breve si a ver a ver si bueno digo al menos algunas de las que de las que pretendía decir bueno sobre trenes iba a hablar pero realmente ya lo has dicho tú todo o sea la situación del cercaneas especialmente las noticias que hemos visto este verano la gente tirada o sea fundamentalmente se está dejando morir hay una pretensión hay una clara intención y y yo iba a hablar también precisamente de ese monopolio iba a comentarlo digo a ver cuál es el interés de precisamente y además a mí ahora me llega también esa información a través también por el asunto de la conectividad aérea de la gente que se ve afectada bueno pues por esas por la bueno por esos convenios que se están negociando desde el gobierno de Asturias para que haya nuevas líneas de gente que está fuera hay una plataforma por ejemplo que está en el Reino Unido que apoyan más de 9000 personas por una línea muy concreta y llega la preocupación de que el gobierno asturiano está sufriendo la presión de algún lobby que pretende que el único la única empresa que mantenga esa línea sea Iberia Iberia y Alsa que van de la mano quiero decir que nada es casualidad y que sobre eso estamos trabajando ahora también a ver un poco hasta dónde podemos llegar pero realmente que hay presiones las hay y eso es obvio hablabas de la agroindustria y de la industria altamente tecnificada o cualificada a mí eso me parece súper importante me parece uno de los aspectos más importantes comentabas antes la gente se va en los últimos 10 años han ido 40.000 jóvenes de Asturias la tasa de paro juvenil es superior a un 44% y nos acerca a la del sur de Italia o Macedonia es decir que no son ningún ejemplo obviamente en esto son las más altas de Europa yo creo que hay una parte de este gobierno que es un gobierno que para mí pues en las formas de hacer y en las políticas que aplica pues sigue anclado en como mínimo los 80 quiero decir que por ejemplo cuando hablamos de investigación desarrollo innovación hay muchísima gente haciendo cosas interesantes en Asturias hay gente que se tiene que ir hay instrumentos de ayuda a un tejido empresarial que sistemáticamente reparten las ayudas a los mismos hay una concentración de ayudas empresariales a las mismas grandes empresas que tienen los grandes centros de innovación a los mismos centros tecnológicos hay como o sea yo creo que con intención no se podría hacer peor es decir de manera general lo que se está haciendo en ese sentido y eso bueno lo llevamos denunciando tiempo se aferran a estamos teniendo estamos haciendo la apuesta adecuada en materia de de I más de más I nosotros no estamos para nada de acuerdo y cuando tú preguntas por ejemplo ¿por qué no se ha abierto el debate de la energía maremotriz? eso me lo preguntaba a mí una compañera francesa hace unos cuantos años antes de estar en esto y yo digo ¿y por qué volvemos a hablar del polo del acero? o sea quiero decir se está dedicando una cantidad de dinero a un polo del acero que está parado en este momento que en su momento se puso en marcha que se paró que ahora se designa dinero y que no se sabe qué es lo que se está haciendo con ello es decir hay un foco en las políticas de ayudas empresariales que vienen desde Europa hubo un momento en que en Europa dijeron ustedes me tienen que decir en dónde van a poner el foco en la innovación porque si no yo aquí no voy a repartir café para todos no vamos a seguir repartiendo café para todos y entonces Asturias decide pero claro ¿quién lo decide? lo decide los mismos de siempre las mismas empresas que van a recibir ayudas son quienes participan en los foros donde se decide cuál es el foco de la política en esa materia en Asturias en los próximos años con lo cual esto es la pescadilla que se muerde a la cola al final tenemos a las mismas empresas que son las que deciden en nombre del gobierno dónde hay que seguir poniendo el foco a futuro por lo tanto así es imposible avanzar hay que huir también yo creo que hay que apoyar a las pymes y a empresas pequeñas huyendo de esas empresas cazas subvenciones que tanto le gustan a este gobierno porque llegaban y a golpe de talón te doy los terrenos te doy unos millones y contratas a 100 personas y me quitas a unas cuantas personas desempleadas por un tiempo luego se van dejando grandes deudas pero a nadie parece importarle y claro cuando vamos a solución como digo yo a golpe de talón rápida y que aporte pues bueno que sea una solución que se vea que sea más aparente al menos eso funciona más y este gobierno prefiere ese tipo de soluciones hay que huir de eso y luego hablando de pymes hablamos también de autónomos aquí tenemos a un ciudadano que a través de una retórica envolvente que adapta sin adaptar en ningún caso al territorio pero que coge o adopta mejor dicho sin adaptarlo al territorio y que tiene una funcionalidad simbólica obviamente dice bueno yo aquí apoyo a los emprendedores a los autónomos que en Asturias hay 75.000 dices pero ¿cómo los apoyas? pues a través de una tarifa plana extendida que tenía el gobierno del Partido Popular a nivel estatal y aquí dice pues una tarifa mixta ¿esto qué significa? que usted le voy a dar una cantidad de dinero para la cuota que paga mensualmente cada mes o sea mensualmente obviamente cada autónomo durante un tiempo ampliado es decir el gobierno de Asturias ampliaba un año y medio esa tarifa con lo cual había gente que se metía como autónomo con una tarifa plana donde tú no veías pues oye tampoco me cuesta tanto y pruebo suerte claro la tasa de desempleo está donde está y tiene esa gente que se mete a hacer algo en lo que no tenía pensado en su vida meterse ¿qué pasa después? generas deudas fracasos en negocios generas también yo creo que hasta la desesperanza por seguir intentándolo ¿no? porque no hay la formación adecuada y porque no hay un apoyo real entonces estas recetas mágicas que vienen bueno que importamos fácilmente y que creemos que son la panacea no lo están siendo yo creo que hay que poner el foco pero de verdad o sea en lo concreto hay que ir a lo concreto y dejarnos de hablar de cosas así un poco más en general que es a lo que tiende el gobierno asturiano y por qué no decirlo los debates la mayor parte de las veces en el parlamento asturiano y no me enrollo más si querías matizar algo muy rapidito yo sí aparte de ecologista hay un montón de cosas más absolutamente soy profesor de universidad yo me considero sobre todo un universitario y nos olvidamos de hablamos de la empresa hablamos de los sindicatos hablamos del gobierno y nos queda la universidad en el último ranking publicado la universidad de Oviedo bueno muy bien muy bien no quedaba pero bueno quedaba en un punto medio pero quedaba a la cola de las universidades con implicación en el territorio es decir la universidad de Oviedo está en Asturias como podría estar en China o en Australia es una universidad alejada completamente del territorio circundante la podríamos tener tranquilamente en Oporto o en Ljubljana y es una cosa fundamental que también tiene que cambiar porque en la universidad se produce el conocimiento y para el medio ambiente y para el desarrollo el primer paso es el conocimiento y como una universidad que pasa olímpicamente del territorio circundante pues que vamos a hacer y el último Matiz de Lorena iba a decir también y un gobierno que pasa de la universidad también o sea todo no solamente un detalle que antes no dije en Asturias tenemos la brecha salarial más alta las mujeres del conjunto del Estado español y a mí me gusta o sea me gusta resaltar ese dato negativo porque creo que obviamente no se está haciendo un esfuerzo que debería hacerse en un tejido económico en el que tenemos en el que estamos dejando de lado a la mitad de la población obviamente no va a ser exitoso y en ese sentido pedir al gobierno y también a las fuerzas sindicales que pongan el mismo empeño en aquellos sectores feminizados y altamente precarizados en Asturias que en el resto de sectores en especial en la gran industria y nada más Bueno apoyando este planteamiento Lorena hay un estudio de sindicatos europeos que plantean que invirtiendo un 4% en perdón en en el sistema de cuidados o un perdón un 1% hay países donde se podría crear incluso un 5 o un 8% más de empleo es decir que hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de modelo productivo también ahí están los cuidados y también ahí están muchos empleos muy feminizados que ahora mismo son muy precarios y que pueden ser una fuente muy poderosa de creación de empleo y de mantenimiento de la vida para finalizar te voy a pedir mucha brevedad porque es que como hemos empezado un poco tarde nos estamos ya simultaneando con otras actividades y a ver si no nos extendemos mucho no puedo dejar de preguntarte Martín algo referente a lo que está pasando con estas fuerzas de extrema derecha xenófobas que en varios países de Europa y entre ellos pues Francia está ganando muchos muchos adeptos yo creo que por parte de esa desafección política que se da que se da hacia la política tradicional que ese ese sentimiento anti-establishment que logra canalizar por ejemplo también Trump en Estados Unidos Le Pen en Francia y bueno aquí en España creo que de momento hemos tenido la suerte de que el 15M fue una gran vacuna frente a ello el 15M fue quien canalizó ese sentimiento de esa afección política para pedir más democracia y no menos o sea democracia más amplia y no más estrecha y estamos pero estamos viendo en otros países de Europa que no ocurre así que está creciendo y bueno pues cuáles son un poco las estrategias que podemos tener que estáis teniendo cuál es un poco el punto de vista que tenéis en Francia con esta cuestión eso en breve eso en breve bueno bueno tenemos que decir tenemos que reconocer que Francia tiene el triste récord de haber sido el país que ha tenido extrema derecha fuerte en lo más temprano porque no es de hoy día bueno tenemos el Frente Nacional que hoy día se llama Renovación Nacional pero desde hace muchos años el problema que tenemos es que el sistema político francés y el sistema institucional hace que bueno hay un rechazo de la política en Francia porque uno puede ir a votar y los gobiernos hacen lo contrario el día siguiente bueno lo más típico fue en 2005 cuando hubo el voto en todos los países de Europa respecto al Tratado Constitucional Europeo bueno en Francia hubo un voto en contra del tratado una mayoría en contra bueno y entonces el gobierno del momento decidió hacer votar el parlamento en favor entonces bueno el pueblo vota y después los parlamentarios votan lo contrario y eso pasa siempre así o sea nos permiten emitir un voto y si el voto no les gusta ellos mismos después hacen otro voto en el parlamento para negar el voto del pueblo entonces hay un rechazo además bueno ustedes cuando hay corrupción al final logran echar al ministro o sea al primer ministro nosotros no en Francia bueno tenemos por ejemplo el Sarkozy que fue presidente tiene cinco quejas judiciales en contra de él pero por el momento no pasa nada en este gobierno con Macron tenemos a varios ministros que tienen problemas con la justicia porque siguen igual y él nos dijo que era el mundo nuevo que iba a cambiar todo entonces hay un rechazo total además bueno hay un rechazo popular también porque con la el cierre de industria bueno con la la cesantía que hay en Francia que es casi 10% de la población que está cesante bueno con sectores en el norte que un poquito similar a Asturias ¿no? el este también bueno bueno cerraron las empresas y no construyeron nada no hubo nuevo proyecto para proponer empleo hay sectores rurales donde cierran todos los servicios públicos ya no hay médico ya no hay correo ya no hay trenes entonces están cerrando todos entonces la gente se siente totalmente abandonada entonces bueno por eso después buscan cómo votar en contra del sistema entonces bueno el ¿cómo se dice? el enjeu el ¿el enjeu? el enjeu el bueno lo que tratamos de hacer nosotros en la en Francia Insumis es justamente de ofrecer una respuesta frente a este a este rechazo de la política que se está viviendo en el país el problema que es posible proponiendo propuestas pero hay una una línea que siempre va a hacer nos va a separar de la extrema derecha es la cosa del racismo y la cosa yo escuché incluso aquí que acusan a la Francia Insumis y a Jean-Luc Mélenchon de ser más o menos racista y de decir que preferimos a los trabajadores franceses que a los trabajadores extranjeros eso es totalmente falso lo que decimos es que el sistema de trabajadores extranjeros sin documentos que existen en Francia hace que los patrones emplean a estos trabajadores y los emplean con sueldo mucho más bajo con ningún seguro de trabajo con ninguna protección entonces lo que exigimos es que todos los trabajadores que están en el país trabajan con las mismas condiciones con los mismos sueldos con las mismas protecciones porque si no el empresariado aprovecha del hecho que haya trabajadores sin derecho para bajar las condiciones de trabajo de estos trabajadores y para bajar las condiciones de trabajo de los otros trabajadores eso es lo que estamos diciendo no es que no queremos a los trabajadores extranjeros que están en Francia hay que regularizar todos los migrantes que están en el país porque es la única manera de impedir esa competencia como concurrencia que está haciendo el patronal y hay lucha contra el racismo pero luchar contra el racismo no se hace haciendo discurso de moral de moral se dice si no no eso que quiere decir de si bueno hay que convencer a la gente que todos los seres humanos somos iguales somos idénticos eso es el discurso que hay que tener y mostrar que el enemigo común son las multinacionales son los ultra ricos que ellos bueno Francia tiene otro récord que es la ganancia de los accionarios es el país Francia en todo el mundo donde la ganancia de los accionarios aumentaron más el último año bueno entonces ellos son nuestros enemigos todos los enemigos son enemigos del pueblo entonces el pueblo tiene que unirse en vez de dividirse según su color de piel no nos importa el color de piel de la gente la religión que tenga eso es cosa personal la religión lo único es que la religión no tiene que imponer su visión de sociedad a toda la sociedad eso es lo importante bueno la Francia tiene la ventaja de ser un país laico entonces la religión no tiene nada que ver con el Estado se supone de vez en cuando hay que decir que no respetan entonces nosotros denunciamos que sea una tentación de la iglesia católica que sea de todos los musulmanes toda la tentación de imponer a la sociedad la visión de una religión eso lo criticamos porque decimos que todos tienen los mismos derechos que sean de cualquier origen de cualquier color de piel que sean hombres o mujeres somos todos iguales somos seres humanos bueno pues hasta aquí hemos llegado la verdad que podríamos seguir hablando y hablando y hablando muchas gracias a todos y a todas por venir vamos a ver el concierto de las compañeras que están ahí actuando y a seguir disfrutando de esta folicia que todavía queda bastante hoy y mañana muchas gracias 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 gracias